Y bueno gente, quiero contarles que esta c***a pasó Video anular este de acá, miren lo hinchado que está abajo Y nada, ahorita voy a ir a la clínica a ver qué cosa es lo que me dicen Pero solo para que sepan por qué fue que pasó esto con mi mano Fue porque estaba entrenando rugby y taclé a un brother y sonó crack Golpeé como que su cadera y escuché un crack Y luego me empezó a doler demasiado y no me he parado de doler en todo el día Fue hace como unas 5 horas y aún mía Vamos a ver y esperar por lo mejor ¡Au! ¡Estoy viendo! ¡Gracias! Fue una ferulita que va a agarrar estos tres Fue una ferulita que va a agarrar estos tres Sí, sí Salte, salte el segundo ¿Cuánto tienes? De aquí hasta la otra semana De aquí hasta la otra semana Ah, ¿verdad? ¿Cuánto has cortado? Una, ¿no? ¿Alguien no lo ha cortado todavía? Todavía Me cuido, me cuido ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde lo ha cortado? ¿Dónde lo ha cortado? Ahí está ¿Dónde lo ha cortado? ¿Dónde lo ha cortado? Sí, todavía ¿Dónde lo ha cortado? ¿Prefieres que le ponga esto? No, no, eso también es ¿Y el de tela en su mano? Nada más lo he boxeador Doble de tuve Ay, eso Esa es la posición Ah, así es Esa es la posición funcional Está el carrosito Ah, está el carrosito que yo le decía No estaba hablando por gusto Bueno gente ya acabamos acá en la cleaner como verán al final si me pusieron un yeso Es algo que no permite que mis dedos se muevan Pero tampoco es tan pesado como un yeso Entonces está cómodo Voy a editar este video Espero subirlo en esta semana en la que sigo con esto Así que si cumplo esto será una misión demasiado chévere la verdad Espero que les haya gustado esta experiencia Puta, una caga En verdad nunca me habían puesto un yeso en la vida No me rompí nada Fue solo un ejince Buenos días Primer día con esta vaina La verdad ayer en la noche habrán visto el video Que cuando fui a la clínica Y ahorita déjeme Tengo que voltear la cámara Perdonen que me vea como un pedazo de caca Pero me acabo de levantar hace poquito Y nada Quería compartirles Cómo es que me tengo que bañar con esta vaina Porque ayer Que no tenía la venda Solamente me dolía como la Sufría la bañarme Bastante Me moré un montón Comodísimo Imposible Coño Tengo que usar Una bolsa Y meter mi mano Venga Esos son escoches Que quien necesita tantos escoches de diferentes colores Pues yo Porque te ayudan a organizarte un poquito Y No jodas Mi brazo Son de la Y ahora tengo que meter Mi mano acá Me dañé Así que ahora me tengo que quitar la bolsa Lo cual fue Bastante Incómodo Bañarse con este Y bueno Bueno gente Esto ha sido un pequeño Y muy corto vlog Espero que les haya gustado Pues que voy a tratar de hacer así Estos mini vlogs Con algún tipo de Cosa que pase en mi vida Para compartirlo con ustedes Y que se vacilen un rato Que aprendan algo Y nada Espero que les haya gustado Y los veo en la próxima Estoy trabajando en un video Bastantes otros videos Unos pequeños proyectos Así que espero que les gusten Y que estén al tanto Si no vieron el último video Se los dejo aquí Al costadito Y nada Gracias por ver Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Chau chau Definitivamente lo mejor A la hora de empezar a editar Es una buena tacita de Café caliente Que con este frío de Invierno De Agosto De la Te calienta todo el cuerpo Y te pone pilas Para empezar a editar Y que te salga un video Cool Y espero que les guste Así que suscríbanse Chau ¡Suscríbete! 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 Chau 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 chau